La psicóloga Marisela Moreno dio a conocer que ante la situación del país se está viviendo un problema de salud mental, de depresiones que sufren algunos nicaragüenses y que podría llevar a suicidarse sobre todo a los jóvenes. Que la depresión es una enfermedad que no, aunque muchas veces nos esté dando luces y esa persona la tengamos muy cercana a nosotros y si no tenemos la capacidad de identificarlo lo vamos a pasar desapercibido. Y muchas veces también los comportamientos a las actitudes de las personas no nos dan pauta tampoco para saber si esa persona está pasando por una depresión o no sabemos siquiera cuáles son sus preocupaciones porque tratamos de vivir también el día a día. Entonces a los jóvenes también nos toca ir afrontando el día a día, el vivir, el vivir y no tenemos tampoco la oportunidad, el espacio adecuado para evacuarnos, para expresar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros miedos. No tenemos a las personas que nos escuchen, que nos puedan dar tal vez una palabra de aliento, alguien que nos pueda decir mira esto, que te traiga conciencia sobre lo que está pasando, pero que también hay otras oportunidades que te pueden servir. Porque también hay que ver en este contexto todos los nicaragüenses estamos tratando de vivir el día a día. Moreno agrega que la depresión es bastante silenciosa. La depresión es bastante silenciosa, se vive muy, muy, muy en sí, mucho silencio, valga la redundancia, sentimos de que de alguna manera no tenemos la fuerza ni siquiera a veces para poder contar lo que nos está pasando, porque es bien complejo a nivel de psiqui, si nosotros no podemos identificar qué es lo que sentimos, cómo nos sentimos, qué es lo que nos preocupa, expresarlo en sí y darle un nombre a eso es una limitante. Entonces, es complejo tratar de decirle a la persona si te sentís deprimida o si sentís, o sea, nosotros le podemos decir mira si te sentís deprimido podés hablar, contar conmigo, pero es complicado para la persona.